Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad, hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre la Virgen María. Todavía es Navidad para muchos que no saben que nosotros, los cristianos católicos, festejamos la Navidad hasta más de ocho días después del nacimiento de nuestro Divino y nuestro Salvador, nuestro Niño Dios. Vamos a empezar la programación de hoy. Hermanos, les doy la más cordial bienvenida desde el fondo de mi corazón a cada uno de ustedes que están haciéndose presentes aquí en el canal. En esta transmisión que vamos a hacer a hoy día, váyanse apartando unos 45 minutos, váyanse poniendo cómodos, váyanse regocijando en la palabra del Señor. Vamos a leer un Evangelio, el Evangelio 96 y vamos a leer el Evangelio del día. Vamos a hacer la coronilla al Señor de la Misericordia y vamos a hacer las tres aves marías por las almas del purgatorio. Como hoy día ustedes sabrán, es día lunes, día lunes donde nos toca orar por nuestros fieles difuntos y por nuestros antepasados y por las almas del purgatorio. Así es que váyanse poniendo cómodos, reconsíjense en la palabra del Señor desde el fondo de mi corazón. Yo les doy la más cordial bienvenida y las mil gracias por recibirme cada uno de ustedes en sus hogares. Salmo 96 Salmo 96 Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Su salvación anuncien día a día. Canten su gloria a las naciones y todos los pueblos sus maravillas. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues son nada esos dioses de los pueblos, mas el Señor es quien hizo los cielos. Honor y majestad van precediéndole. Y en su santuario están fuerza y esplendor. Ríndanle al Señor, tribus y pueblos. Ríndanle al Señor gloria y poder. Ríndanle al Señor la gloria de su nombre. Traigan la ofrenda y entren en su templo. Adoren al Señor en el atrio sagrado. Tiemblen ante Él, pueblos de toda la tierra. El Señor, reina, anuncien a los pueblos. Él fijó el universo, inamovible. Él juzgará a los pueblos con justicia. Gozo en los cielos, júbilo en la tierra. Bramido del mar y del mundo marino. Muestren su júbilo. El campo y todos los frutos, lancen vivas los árboles del bosque. Delante del Señor, porque ya viene, porque ya viene a juzgar a la tierra. Al mundo con justicia juzgará, y a los pueblos según su verdad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que por medio de este Salmo 96 que hemos leído, todos nuestros pecados veniales sean perdonados. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes. Los saludamos hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Desde la página en Facebook, nosotros somos la Iglesia Católica. Les damos la más cordial bienvenida. Continuamos con el programa del día de hoy. Terminamos de leer el Evangelio, el, perdón, el Salmo 96. Vamos a leer el Evangelio de hoy según la liturgia de nuestra Santa Iglesia Católica. Ponemos las intenciones de Gabriela, de Carmen Ochoa, de Gamiriel, Gabriela Campos, de Caro y de cada uno de ustedes, los que se están haciendo presentes y se van a hacer presentes más tarde al escuchar estas oraciones, en este programa que le rendimos honor y gloria a nuestro Creador, que ofrecemos la coronilla al Señor de la Misericordia y que ofrecemos las tres Aves Marías a nuestra Santísima Madre para que sea nuestra gran intercesora por nuestros fieles difuntos. Salmo del día de hoy, perdón, el Evangelio del día de hoy es Juan 20 capítulo 1 que vamos a leer el Evangelio de hoy capítulo 1. No lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer hasta el versículo por aquí del, hasta el versículo 6, ok, 6, 7, 8 quizás. Podemos leer más, pero no quiero, no quiero hacerlos, este, quiero que continuemos con el programa fluido como lo está proyectado, como les digo, unos 45 minutos y vamos a leer el Evangelio que dice así. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo primero. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida, fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pedro, como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con el que habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entrado o entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Después, los dos discípulos se volvieron a casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como acabamos de leer el Santo Evangelio, según Juan, el versículo del 1 al 9 o al 10, María Magdalena se dio cuenta que la tumba del Señor estaba vacía y corrió a avisarles a Pedro y al discípulo amado. Aquí no nombran el nombre de Juan, pero todos sabemos que el discípulo amado era Juan el Evangelista, no Juan el Bautista, sino que era Juan Evangelista. Entonces, pues los dos corrieron al mismo tiempo, pero primero llegó Juan, porque acuérdense que Juan era más joven que Pedro. Era el discípulo amado porque era el amigo más cercano a nuestro Señor Jesucristo. Pues así está, que llegaron los dos y Juan no se atrevió a entrar. No sabemos si fue por miedo, por temor, o si fue por respeto a Pedro, que Pedro ya tenía, o ya había sido. Para ese entonces, Pedro ya era nuestro obispo, nuestro papa, como quien dice. Era el que Jesús le había entregado las llaves. Pues quizás por eso no entró Juan al sepulcro, porque Juan nomás se asomó y de afuerita vio cómo estaban los lienzos tirados y los que llevaban la cara estaban doblados. Pues este es el Evangelio de hoy. No quiero profundizar mucho en él para continuar con la coronilla, pero ustedes mediten el Evangelio de hoy. Mediten que una mujer fue la que primero llegó, fue María Magdalena. Mediten cómo corrió Juan y Pedro a ver lo que había pasado. Y mediten cómo es que encontraron la tumba. Porque allí es donde nuestro Señor Jesucristo realmente resucitó y cumplió lo que había dicho, que al tercer día Él levantará este templo. Y así es como se levantó nuestro Redentor de la tumba, venciendo la muerte para la salvación de todos y enseñándonos su gloria. Y ya después dice que los discípulos, los dos discípulos se volvieron a casa. Más adelante, si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Juan, pues se darán cuenta que María se quedó allí. Y ya lo que lo habíamos leído antes, nos dimos cuenta que allí fue donde María se le, nuestro Señor se le presentó a María. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Nomás queríamos meditar un poquito el Evangelio de hoy de San Juan, donde, pues, nuestro Señor Jesucristo vence la muerte y resucita de entre los muertos, dejándonos la plena fe y confianza que, siguiendo sus mandamientos, nosotros podremos también resucitar de entre los muertos y llegar a la casa del Padre. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias, mil gracias por aguantarnos aquí, por recibirnos en sus hogares, por estar siempre fieles al programa. Mil gracias a todos los que siempre comparten la coronilla, al Señor de la Misericordia, que siempre están atentos a las oraciones y rezos, al Evangelio del día, a las lecturas de la palabra, a los salmos responsoriales, a las oraciones que pedimos por los fieles difuntos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que siempre nos acompañan. Vamos a pasar con la lectura de, perdón, con la coronilla al Señor de la Misericordia. Y ponemos las intenciones de Tony López y de cada uno de ustedes, los que están haciendo presentes en esta coronilla. Y decimos, ven Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros, e inciende con el fuego de tu divino amor nuestros corazones para poder comprender tu palabra, para poder comprender tu lectura, tu oración, Padre Santo. Mil disculpas aquí, se me están atravesando unos mensajes. Y decimos un Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santísima, te vamos a ofrecer también un Ave María, antes de empezar con la coronilla, y decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Expiraste Jesús, y el mar de misericordia se abrió, lo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. ponemos las intenciones de Lundia García, y de todos ustedes, ofrecemos esta coronilla. Hoy se celebra el día de San Juan Evangelista, que fue el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, y le ofrecemos esta coronilla, por todos nosotros que seamos también discípulos amados de nuestro Señor Jesucristo, del Señor de la misericordia, por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, para que el amor del divino niño Jesús, del niño Dios, inunde nuestros corazones, y podamos ser esos discípulos, que nuestro Señor Jesucristo, que el Señor de la misericordia, quiere que seamos siempre para Él, para glorificar su nombre, el de Él, y de su Santo Padre. Y decimos, en esta coronilla, la ofrecemos por cada uno de nosotros, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén les damos la más cordial bienvenida ponemos las intenciones de amparo sigala de magos valenzuela de josefina cova rubias de cada uno de ustedes que están presentes en esta coronilla al señor de la misericordia gracias por seguirnos desde sus hogares estamos esta programación que hicimos desde el principio con el evangelio con la lectura del salmo 96 el evangelio del día de hoy y estamos ya con la coronilla al señor de la misericordia en la primera decena y vamos a terminar con las tres aves marías a nuestra santísima madre la virgen maría por las almas del purgatorio y por nuestros fieles difuntos por lo pronto esta coronilla la ofrecemos por cada uno de nosotros que seamos como el como el apóstol amado como san juan evangelista que nos acerquemos a nuestro señor que seamos los discípulos amados de nuestro señor jesucristo del señor de la misericordia y expandemos o expandamos su devoción a todo el mundo a todos nuestros seres queridos a todos nuestras redes sociales que no se queden nosotros que este esta pena estar este orgullo esta vanidad no se que no sea para nosotros porque cristo vino para todos para todo el mundo y pidamos también por todos los pecadores del mundo entero ponemos las intenciones de cada uno de ustedes presentes y los que se van a ser presentes más tarde y decimos padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También ponemos las intenciones de Magui Tamayo, de Amparo Sigala y de cada uno de ustedes que están presentes en la coronilla. Estamos pidiendo por cada uno de nosotros que seamos como el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, de San Juan Evangelista, que celebra hoy la iglesia, el Día de San Juan Evangelista. Y por eso es que se leyó la lectura del Santo Evangelio, donde Juan y Pedro corren presurosos a ver el sepulcro del Señor que María Magdalena les había avisado que estaba vacío. Y claro, llegaron los dos. Primero llegó Juan. No lo menciona la Biblia por su nombre, sino dice el discípulo amado llegó primero. Después llegó Pedro. Juan no entró. No entró. No sabemos si fue por temor o si fue por respeto a Pedro para que, como Pedro era el encargado que dejó nuestro Señor Jesucristo, quizás Juan le estaba rindiendo honores a Pedro para que él fuera el que entrara. Pongamos pues nuestros corazones en las manos de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo en las manos del Señor de la Misericordia. Y entreguémonos a Él como discípulos amados de Él. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No se nos vayan, damos con la coronilla y vamos a continuar con las tres aves marías por los fieles difuntos y las almas del purgatorio. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ponemos las intenciones de Mario Vidal Que está presente de Juana Fretes De Amparo Sigala Y de todos los que están haciéndose presentes en la coronilla Feliz Navidad a todos ustedes Todavía estamos en Navidad Por si algunos no lo saben La Navidad continúa después del nacimiento Después de la víspera de Navidad El nacimiento del niño Jesús El día de ayer la fiesta de la Sagrada Familia Hoy, día de San Juan Evangelista Continúa la octava de la Navidad Son ocho días completos, corridos Que debemos de estar en armonía Entregando nuestros corazones al niño Dios Festejando todavía la Navidad Navidad no terminó el día 25 Navidad fue cuando empezó Y son ocho días corridos y completos Y muchos de nosotros la festejamos hasta el Día de Reyes Pero por parte de la Iglesia Oficialmente la Navidad Son una octava Ocho días completos Ponemos las intenciones de Susi Ramírez De Nati Pelayo De Caro Reyes Por cada uno de ustedes Estamos ofreciendo la coronilla Al Señor de la Misericordia Por cada uno de nosotros Que seamos como San Juan Evangelista Discípulos amados De el Señor de la Misericordia De nuestro Señor Jesucristo Y decimos Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos, amén. Estamos en esta programación hoy día lunes, haciendo la coronilla al Señor de la Misericordia. Ponemos las intenciones de Carmen Olga Cruz, de Josefina Sánchez, de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes y se van a hacer presentes. Regocíjense en el Señor. Este programa aproximadamente va a durar alrededor de 45 minutos a una hora, donde estamos haciendo la coronilla al Señor de la Misericordia. Leímos el Evangelio del día de hoy. Leímos un salmo para ponernos en presencia y en paz con nuestro Padre, el Creador. Y vamos a terminar y a cerrar la coronilla con las tres aves marías a nuestra Santísima Madre, para que las presente ante su Hijo, por nuestros fieles difuntos y las almas del purgatorio. Por lo pronto ponemos las intenciones de Tony López y de cada uno de nuestros hermanos presentes, de Margarita González Díaz, también que está presente. Hoy lunes, día de San Juan Evangelista, pedimos en la coronilla que seamos como el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo y nos entreguemos hacia Él. Ponemos las intenciones de Rose Luna, también presente, de Marisela Niño, también presente, que pide por sus 30 años de aniversario de bodas que Dios nuestro Señor siga bendiciendo su matrimonio a ella y a todos sus hijos, Tatiana y Jairo Gómez Niño. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús. Espero que sigan y estén pasando una muy bonita y feliz Navidad, porque la Navidad continúa hasta ocho días después, pero algunos que nos gustan las luces, el arbolito de Navidad, el nacimiento. Lo tenemos hasta el 6, 7 de febrero, 7 de enero, perdón. Vamos a continuar con las tres aves Marías por las almas del purgatorio, por los que nos dejaron este año, por los que nuestro Padre Dios los llamó a descansar, a reposar, quizás, ¿verdad? Algunos de ellos, como es sabido, el 95% de todos unos de nosotros vamos a ir a parar al purgatorio, porque nuestros pecados y nuestras culpas han sido perdonadas, los que morimos en gracia con nuestro Creador, pero tenemos que limpiar esas penas de nuestra alma y tenemos que llegar limpios y puros a la presencia del Padre y para eso tenemos que pasar por el purgatorio. Quizás un 5% de los que se encuentren en gracia puedan ir derechito al cielo como nuestros santos y quizás algunos de ellos también quizás tuvieron que pasar por el purgatorio, no lo sabemos. Vamos a ser las tres aves Marías por tu ser querido, por tu familiar que te dejó, que se nos adelantó. Ofrezcámosle a nuestro Padre las tres aves Marías que reciba de nuestra Santísima Madre la Virgen María, la Señora del Carmen, nuestra gran intercesora, la Reina del Purgatorio y presente cada una de nuestras necesidades de cada uno de nosotros por nuestros fieles difuntos. Mil disculpas, no encuentro la estampita de la Señora del Carmen. La tenía por aquí, pero pues voy a poner ahorita la... Aquí tenemos a la Santísima Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Es la misma, siempre inmaculada y llena de gracia, nuestra bienaventurada Virgen María. Y decimos por nuestras almas del purgatorio, oramos pidiéndoles y oramos. Soberana Virgen María, dolorosísima Señora, que al pie de la cruz quedaste constituida por Madre, amparo y universal protectora de los hombres, a ti, Divina Madre, acudimos con todas las venas de nuestro corazón. Te pedimos que en memoria de los sacervos sentimientos que oprimieron tu corazón en la rigurosa pasión y muerte de tu dulcísimo Jesús, seas intercesora ante el tribunal justísimo de Dios. Allí pidas por el alivio y el consuelo de las almas del purgatorio, rogando a la Divina Majestad, dé por satisfecha su recta justicia, para que, librándolas de las penas, tormentos y aflicciones que padecen, las lleves a los eternos descansos de su gloria, y las recree con inmensos e interminables gozos, y a nosotros nos dé su divina gracia, para que sirviéndole en esta vida como verdaderos hijos suyos, nos lleve a gozar de su divina presencia por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos, Madre Santísima Virgen María de Guadalupe, Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, tu valiosísima intercesión, Madre mía, para que las almas de nuestros fieles difuntos y las del purgatorio sean liberadas y descansen en paz, y puedan ver la gloria de nuestro Creador, de nuestro Padre. Y ofrecemos un Padre nuestro y el Ave María, y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de nuestros fieles difuntos y las almas del purgatorio, por la misericordia de Dios, la antecesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe, la Señora del Carmen, la Reina del Rosario, y nuestro Señor de la misericordia. Descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos haciendo las tres aves Marías y las diez requins por cada ave María, por las almas del purgatorio y de nuestros fieles difuntos. Pongan el nombre de sus difuntos, los que los abandonaron en este mundo, y pídanle a Nuestra Santísima Madre, la Reina del Cielo, la Reina del Purgatorio, Nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe, la Señora del Carmen, la advocación que tú tengas. Es la misma de hoy, de ayer y de siempre. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y decimos la segunda ave María, por la liberación de las almas del purgatorio y las diez requins. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos ofreciendo las tres aves Marías por nuestros fieles difuntos, por las almas del purgatorio. Pongan los nombres de sus fallecidos, de sus familiares, conocidos o amigos. En lo personal, yo pido por el eterno descanso de mi suegra María Félix Galindo, de mi suegro Manuel Jiménez, de mi padre Vicente Hernández, y de todos mis antepasados, que estas oraciones les lleguen a ellos y se encuentran todavía en ese lugar de suplicio, en el purgatorio, que por medio de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe, la Señora del Carmen, la Reina del Purgatorio, por la intercesión del Señor de la Misericordia, descansen en paz. Vamos a ofrecer la tercera Ave María por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, nuestros ancestros y las almas del purgatorio. Y decimos, Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que por la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe, la Señora del Carmen, el Señor de la Misericordia, la Sagrada Familia, y todos los santos de los cielos y arcángeles, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Madre Santísima, ponemos todas tus intenciones, y vamos a ofrecerte la salve, Madre mía, para que cobre mayor fuerza nuestra fe, y mayor fuerza tu intercesión ante el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y puedan liberar las almas del purgatorio, y de nuestros fieles difuntos. Que nuestro Padre, el Creador, tenga misericordia de todos nosotros, y escuche todas nuestras súplicas, por medio de tu Santísima y Sagrada intercesión, Madre mía, y te decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos concluido el programa del día de hoy, hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado, y les invito a que compartan esta programación con sus redes sociales, sus amigos, sus familiares, porque esto nos va a llenar de gloria y de honra también a nosotros, que son los tesoros que realmente valdrán cuando nos encontremos en presencia con nuestro Creador, cuando estemos en presencia de Él en nuestro juicio particular. Son realmente los tesoros que inclinarán la balanza hacia nuestro favor, por todos los méritos y que hayamos hecho de piedad y de misericordia, que hayamos hecho hacia nuestros hermanos, y lo que hayamos hecho conforme a la voluntad del Padre. Nos pasamos a despedir. Feliz Navidad. Sigan teniendo una feliz Navidad. Sigue siendo Navidad, hermanos, en Cristo Jesús. La Navidad no ha terminado. Empezó el día 25. Empezó el día 24 en la Noche Buena. Y son ocho días, según lo mandado por nuestra Santa Iglesia Católica, sigan disfrutando de la Navidad. Que el Divino Niño Dios todavía esté dentro de sus corazones y siga creciendo con gran amor y fervor en sus vidas. Que el amor, la paz, la misericordia, la verdad, esté con cada uno de ustedes. Que el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones. Y tenga un despertar de conciencias e iluminación de conciencias para poder alejarse del pecado y poder permanecer en los caminos que nos dejó bien trazados nuestro Señor Jesucristo en sus santos evangelios. Para poder darle gloria y honra y llegar a la presencia del Padre un día y poder ver su rostro. Y junto con los ángeles, arcángeles, grubines, tronos, divinidades, potestades, apóstoles y santos, cantemos también con alegría al Señor, a nuestro Creador y digamos siempre, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Amén. Así pues, nos pasamos a despedir. Paz y bien. Salve María. Que tengan una feliz tarde noche. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en matribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de lagos ríos y los hermanos de los vidros, ato, glyceros, hacia el lugarناfriado, ACIÓN Gracias por ver el video